La idea es un edificio de oficinas, se trabajó con un sistema de aventanamiento eficiente, muchas ventanas son de abrir, como acá podemos ver son espacios de trabajos abiertos. Yo estoy tocando el vidrio, es un día soleado, hace calor y sin embargo no está caliente. El vidrio no está caliente, lo que tiene es una cámara de vidrio de 12 milímetros, entonces el vidrio de afuera y el vidrio de adentro están trabajando en conjunto para mantener el calor hacia afuera y que no ingrese al edificio. Este es el tanque de aguas grises, lo que hacemos acá es recolectar el agua de lluvia, de las condensadoras de los aires, del aire interior también, o sea de las evaporadoras de los aires de los pisos, recolectamos el agua de lavado, de todos los baños y eso lo reutilizamos para inodoros y migitorios y así podemos reducir muchísimo el consumo del agua, más de un 40%. Parte de la eficiencia energética del edificio nace de los aires acondicionados, que son aires acondicionados BRB, que lo que permite es variar la temperatura en cada uno de los espacios de trabajo, en cada una de las plantas de la oficina. Por otro lado tenemos los paneles solares, que fue una estructura que se hizo especialmente por encima de las condensadoras de los aires. Tenemos lo que es el espacio verde, la terraza verde, que tiene plantas autóctonas. Aquí es donde cae el agua de lluvia que se recuperan los tanques que están abajo. Exacto, también hay un solar que es para agua caliente del edificio para las duchas. Este equipo lo que hace es inyecta aire exterior hacia el edificio para que el espacio de cada uno de los pisos no esté recirculando el aire viciado. Esto inyecta un 30% del aire que se necesita en un espacio. Todo eso está monitoreado por un sistema de BMS, lo que hace es monitorear el funcionamiento global de todo el edificio y la eficiencia del mismo.